... ...nuevo cribado COVID en Pozo Blanco... ...la directora de la área sanitaria Norte pide responsabilidad... ...ante el aumento de la asistencia en el hospital de Pozo Blanco por COVID... ...la incidencia de la pandemia de coronavirus en la provincia de Córdoba sigue aumentando... ...Izquierda Unida pide una moratoria para mega planta fotovoltaica... ...entre su proliferación descontrolada por la provincia. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54, hoy es lunes 19 de julio. Esta tarde entre las 16 y las 19 horas ha tenido lugar un nuevo cribado COVID... ...en el recinto ferial de Pozo Blanco, estaban citadas a realizarse el test 610 personas. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, animó desde sus redes sociales... ...a que las personas citadas acudieran a realizarse este test de antígenos. La COVID sigue entre nosotros, por eso os pido, ha dicho el primer edil... ...usar siempre mascarillas en los próximos días, distancias sociales... ...evitar reuniones innecesarias para que los contagios no sigan subiendo. A día de hoy son 93 personas contagiadas en los últimos 7 días, 155 en los últimos 14 días. Decenas de personas confinadas en casa sin poder hacer su vida normal... ...y varias personas del Área Sanitaria Norte ingresadas en el hospital y en la UCI jugándose su vida. Tú decides, concluye Santiago Cabello, en tu mano está tu futuro, el de los demás y el de Pozo Blanco. ¡Feliz semana a todos! La situación se está complicando mucho. La directora del Área Sanitaria Norte, Ana Leal, ha pedido responsabilidad... ...ante el aumento de la asistencia en el hospital Valle de los Pedroches por COVID. Desde el Área Sanitaria Norte queremos hacer una llamada a la responsabilidad de todos los ciudadanos... ...porque estamos detectando un aumento importante de positivos diariamente en nuestras zonas... ...y esto está generando un estado de alarma que está repercutiendo, sobre todo, en la presión asistencial del hospital... ...que ya va en aumento, en la posibilidad de recaer la enfermedad COVID en personas vulnerables... ...en la posibilidad de afectar el COVID como está afectando a personas que todavía no están vacunadas... ...o no tienen la segunda dosis de la vacuna. En fin, está generando una serie de riesgos a los que estamos sometiendo en la población... ...y a los que estamos sometiendo en nuestro sistema sanitario. Voy a dar una serie de datos de la situación epidemiológica que tenemos ahora mismo en nuestra área sanitaria. En el hospital hay ahora mismo 11 personas ingresadas con COVID positivo de distintas edades, la mayoría jóvenes... ...y dos pacientes que están ingresados en la UCI, que están muy graves, de 49 y de 67 años. Estos dos no están vacunados. De los 11 ingresados en el hospital, la mayoría son varones y la edad de estos pacientes que están ingresados son 48 años, 24 años, 29, 65, 52, 34, 44, 62, 24 años, 35 y 66. Esto quiere decir que la mayoría de los pacientes que están ingresados en el hospital y algunos de ellos son graves, son personas jóvenes. Es diferente al perfil de pacientes que teníamos en las olas anteriores, previo a la vacunación... ...donde el COVID estaba atacando a personas mayores, más vulnerables y que estaban produciendo mayor número de mortalidad. ¿Con esto qué queremos decir? Que tenemos una población joven que no es consciente del peligro al que se expone y del peligro al que expone al resto de su población. Las vacunas no son efectivas al 100%, son efectivas al 95 o al 97%. Eso quiere decir que hay personas que están vacunadas, personas que son vulnerables y personas que les podemos transmitir el virus, como pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros abuelos o pueden ser nuestros vecinos. Con lo cual tenemos que ser responsables a la hora de salir y a la hora de tomar en serio las medidas de seguridad, que son las mascarillas, que son las distancias de seguridad y que son el lavado de manos. Ahora mismo los municipios que están en riesgo extremo por la incidencia acumulada que presentan, son tres municipios que son Villanueva de Córdoba, que tiene una incidencia acumulada de 1.153 positivos por 100.000 habitantes, tiene en la actualidad 100 personas que son positivas, el Viso con una incidencia acumulada de 1.628 con 41 positivos y Pedroche con una incidencia acumulada de 2.091 con 31 casos. Pero hay muchos más municipios que están en riesgo alto, riesgo alto como son Alcarcejo, Añora, Belalcaza, Belmed, Cardeña, Conquista, Dos Torres, Fuente Ovejuna, Hinojosa del Duque, Peñaroya, Pozo Blanco, que tiene una incidencia acumulada de más de 900, quiere decir cerca del riesgo extremo, Torrecampo, Villanueva del Duque y Villaralto. Todas estas poblaciones están en riesgo alto. Esto quiere decir que las fiestas que se originen en estos pueblos, los acontecimientos de convivencia que haya, los bares deben de tener una precaución extrema con la medida de seguridad. Debe haber una vigilancia de estos sitios para que los bares no sean sitios de riesgo, sino todo lo contrario, que se puedan disfrutar de los bares, de las terrazas, pero con una medida de seguridad adecuada que no genere un peligro para la población. Deciros que, bueno, que tenemos que tener más cuidado porque las vacunas van a buen ritmo, porque ya se están vacunando a los nacidos en 1994, que la semana que viene empezaremos con los nacidos en 1995, 96, 97, en función del número de vacunas que recibimos. Que hay que ser muy responsables, que nadie está exento de coger la enfermedad, que la están cogiendo personas jóvenes, que muchos son asintomáticos, pero que muchos también están padeciendo su neumonía y luego tendrán secuelas, ¿vale? Algunos tendrán secuelas importantes y otras menos importantes, pero que no es para nada una enfermedad en la que no tengamos que tener el respeto necesario para vigilarla y cuidarnos de que no se transmita. Deciros que los contactos, las personas que pensáis que puede ser un contacto estrecho, no debéis de ir a los centros de salud, sino pedir una cita telefónica, ¿vale? Y el médico o el enfermero que os atienda os dirán los pasos a seguir, los pasos que tenéis que seguir. Pensad que toda aquella persona que se considere contacto estrecho debe tener una cuarentena de 10 días, porque aunque tenga una prueba, una PCR negativa, hasta los 10 días se ha comprobado que se puede desarrollar la enfermedad, se puede hacer uno positivo, por eso insistimos en que los contactos estrechos, por favor, guarden la cuarentena. En los próximos días, el Área Sanitaria Norte va a lanzar una campaña publicitaria de concienciación a la población sobre las medidas de seguridad del COVID. Lo que pedimos a los medios de comunicación es que nos ayuden a la máxima difusión de estos mensajes que queremos hacer llegar a la población. También me gustaría resaltar la responsabilidad de aquellos profesionales que están trabajando en residencia de ancianos. Son profesionales que tienen que tener un máximo cuidado y mayor responsabilidad a la hora de tomar sus medidas de seguridad para evitar que ese virus entre de nuevo en la residencia y tengamos a esas personas mayores nuevamente en aislados, que ya hemos visto el daño psicológico y físico que el aislamiento produce en estos tipos de personas, de pacientes, por su edad y por su patología. La incidencia de la pandemia en la provincia de Córdoba sigue aumentando día a día. Hoy, la actualización de datos de la Consejería de Salud y Familias señala que la tasa de contagio se ha ido a 404 casos por 100.000 habitantes confirmados en las dos últimas semanas. O sea, la incidencia ha aumentado 20 puntos este fin de semana en la provincia. Salud ha confirmado otros 315 positivos entre el sábado y el domingo. En estos dos días, la mala noticia es que hay que sumar una nueva víctima mortal asociada al coronavirus en la provincia, 13 ingresos hospitalarios y dos en la UCI. Desde marzo de 2020, ya son 61.164 los cordobeses que han dado positivo en pruebas PCR o en test de antígenos. En este tiempo, el coronavirus ha provocado el fallecimiento de 978 cordobeses, según la estadística. 4.798 personas han acabado ingresadas en el hospital, de las que 593 han tenido que entrar en la UCI. Este lunes han confirmado otros 145 curados más. La cifra total de personas recuperadas es de 55.256 cordobeses. Ahora mismo hay ya prácticamente 5.000 casos activos en la provincia de Córdoba. El Grupo de Izquierda Unida y la Diputación de Córdoba va a plantear en el próximo pleno su preocupación por las consecuencias que puede traer para Córdoba la proliferación de megaplantas fotovoltaicas, así como la necesidad de que la implantación de estos parques solares se haga de forma ordenada y respetuosa con el territorio. En los últimos tiempos, la provincia, como el resto de Andalucía, ha vivido una auténtica avalancha de nuevas instalaciones, solicitudes, peticiones de ampliación de los llamados huertos solares, que podrían suponer, si no se controlan debidamente, un riesgo para el futuro de nuestros pueblos al alterar el paisaje y con ello sus potencialidades culturales o turísticas, al tiempo que pueden perjudicar la actividad agrícola y la ganadería extensiva. Por ello, va a pedir una moratoria al Gobierno andaluz para la implantación de la misma hasta que exista una planificación estratégica. El portavoz de Izquierda Unida, la Diputación Ramón Hernández, ha señalado que son varios los municipios de la provincia que están viendo con desesperanza cómo estas instalaciones se están volviendo una amenaza para sus posibilidades de desarrollo. Incluso están estudiando las posibles medidas urbanísticas que puedan desarrollar en el ejercicio de sus competencias. Los municipios necesitan de administraciones supramunicipales para poder proteger sus territorios desde desarrollos depredadores del territorio y de los recursos. Por lo tanto, la Junta de Andalucía como la Diputación de Córdoba deben poner a disposición de los ayuntamientos los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para lograr la transición energética bajo el prisma de la eficiencia, permitiendo compatibilizar la implantación de energías renovables con la preservación de la agricultura, el medioambiente, el paisaje y los atractivos turísticos. El portavoz de Izquierda Unida ha señalado que el proceso de transición energética y desarrollo de renovables no se está produciendo desde un prisma de sostenibilidad ambiental, sino que está siguiendo una lógica de mercado impulsada por los mismos oligopolios energéticos de siempre, que quieren imponer un nuevo capitalismo verde. Prueba de ello es que los cientos de proyectos que hay sobre la mesa plantean una producción de megavatios por encima de las necesidades de la población. Por todo ello, Izquierda Unida exige una reflexión crítica sobre este modelo acompañada de una planificación ordenada y racional de la producción energética mediante la instalación de plantas fotovoltaicas. En la proposición se recuerda que la transición ecológica no puede quedarse en una mera sustitución de tecnologías fósiles por tecnologías renovables, sino que debe existir una apuesta por la generación distribuida y descentralizada en pequeñas instalaciones renovables que permitan una mayor compatibilidad con la ordenación del territorio. El Centro Coordinador de Urgencia y Emergencia de la Empresa Pública de Emergencia Sanitaria 061 en Córdoba ha recibido 301.192 llamadas por las diferentes líneas de acceso que tienen los usuarios a su disposición, el 061 para emergencias sanitarias, la línea de urgencia provincial, que es el 957-001-737 y el 112 o servicio de la asistencia, entre otros. Todas estas llamadas han generado un total de 136.806 casos o peticiones de asistencia que han sido gestionadas desde la sala de coordinación del 061 cordobesa por operadoras y expertos que han atendido las llamadas de toda la provincia junto a profesionales médicos y de enfermería que hacen escuchas e intervienen ante todas aquellas situaciones que lo requieren. Los profesionales del Centro Coordinador del 061 en Córdoba han dado respuesta este año a una media de 374,8 peticiones de asistencia diaria, un 19,2% superior a las del año anterior. El 6% correspondía a situaciones de emergencia y el 4,5% a urgencias no demorables. El resto eran urgencias demorables o avisos domiciliarios. Desde este centro se han resuelto el 30,1% de casos sin necesidad de movilizar ningún recurso sanitario, mientras que se han activado a los equipos de urgencias y emergencias de la provincia en el 38,4% de las ocasiones para la atención de forma directa en domicilio o en vía pública de los pacientes. Los principales motivos por los que se pide asistencia son los relacionados con la alteración de las constantes vitales y de la conciencia, como desvanecimiento o sospecha de accidente cerebrovascular, dolores abdominales, torácicos o de espalda, dificultad respiratoria o disnea, traumatismos graves, patologías psiquiátricas y digestivas, así como intoxicaciones y accidentes de tráfico. Los profesionales del servicio, un total de 63, entre médicos, enfermeras y técnicos de emergencias sanitarias, han sido movilizados en 4.716 ocasiones, atendiendo en menos de 15 minutos al 87,3% de los pacientes en zona urbana. Destaca la asistencia de pacientes por dolor torácico, síncope, convulsiones o problemas respiratorios, que suponen en conjunto casi el 30% del total, seguido de las paradas cardiorespiratorias y accidentes cerebrovasculares o ictus. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Nuevo cribado COVID en Pozo Blanco La directora de la Ares Sanitaria Norte pide responsabilidad ante el aumento de la asistencia en el hospital de Pozo Blanco por COVID. La incidencia de la pandemia de coronavirus en la provincia de Córdoba sigue aumentando. Izquierda Unida pide una moratoria para mega planta fotovoltaica entre su proliferación descontrolada por la provincia. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense, sean responsables y que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!